Si te encuentras en un país, disculpen el ruido porque estoy interesado, me estoy esperando aquí, yo voy a visitar a una persona que ya cumplió año y estoy esperando a que vengan para, miren está lloviendo ahora y Dios mío. El punto es, vayan a mi Instagram para que ustedes vean lo que yo le puse, lo que yo le dije, que el video se lo deje allá al en vivo que hice y el porqué es que le estoy diciendo que nunca pierdas la fe ni la esperanza. Cuando tú estás en un país, perdón, si tú estás en un país que no es el país tuyo, que hablen otro idioma, perdón, que tú piensas que tú no vas a aprender a hablar ese idioma o porque tú dices, wow, pero si hasta el español se me complica, imagínate tú cómo yo voy a aprender a hablar un idioma que no es mi idioma. Pues te voy a decir y ve para que tú vea el porqué la experiencia que te conté en ese en vivo que hice en mi Instagram. Bueno, ve allá, deja tu comentario y te voy a decir que no. Hola, mi limonero, voy a contar una historia, una experiencia que me acaba de pasar. Yo estoy en la escuela y realmente yo hice un en vivo en mi Instagram. Si no me siguen en mi Instagram, síganme por allá. Yo sé que no voy a poder compartirlo, por lo tanto voy a hacer este video para así compartirlo en la demás red con ustedes, mi limone. Recuerden seguirme en mi Instagram, darle me gusta, que no le cuesta nada en cada uno de mis videos y compartir. Gracias a la persona que están compartiendo. Mientras tanto, quiero informarles de que estoy en la escuela, miren, el tiempo no está bonito. Le estaba compartiendo algo en mi Instagram. Si quieren, vayan para que vean el video completo. Yo sé que aquí no va a ser muy largo. Ahora estoy esperando porque vienen a buscarme. Pero les voy a decir un poquito. Nunca pierda la fe. Si tú te encuentras en un país y si tú quieres ver en vivo, que lo dejen en Instagram, vayan allá y dejen su comentario. Pero les voy a decir un poquitico aquí. Nunca pierda la fe ni la esperanza si te encuentras en un país.